Santa baby, just slip a sable under the tree for me bien bonitas, bien llamativas, bien elegantes, pues yo les traigo un maquillaje y también les traigo un outfit, van a ver que el outfit es muy lamuroso, es elegante y lo más importante es cómodo, porque en estas fiestas queremos estar bonitas pero necesitamos estar cómodas porque vamos a estar compartiendo con amigos, con familia, bailando, comiendo, moviéndonos de un lado a otro, así que es importante lucir regias pero cómodas. Espero que disfruten muchísimo de este video, no se olviden darle like y ahora sí vamos a comenzar con el video de hoy. ¡Gracias! 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 Y bueno, con esto hemos llegado al final del video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Que puedan traquearlo en sus casas. Me encantaría si alguno de ustedes decide traquearlo que me haga tag en Instagram de las fotitos que se tomen. Y ahora sí me despido. Los quiero muchísimo. Y recuerden que nosotros nos vemos muy pronto por acá para otro video. ¡Mua! Muchas gracias. Empezamos a las montañas de paredes en una determinada formación de las fotitos que se han creado en su sitio. ¡Gracias!